Poemas para ir a dormir de Carlos Reviejo Este poema se llama Métete en la cama Anda, date prisa, vamos a la cama Que el sueño te espera, oculto en tu almohada Si te duermes pronto, podrás ser pirata Con parche en un ojo y un garfio de plata O tal vez artista, quizás un hada Vamos, date prisa, que el sueño se marcha Y si no te duermes, no serás pirata Ni serás artista, ni tampoco un hada Los duendecillos del sueño Duendecillos del sueño, hoy no han venido Y mi niño llorón no se ha dormido Duérmete, niño mío, que yo te quiero Y si cierras los ojos, te cuento un cuento Érase que se era un principito Y al empezar el cuento ¡Ay! Se durmió el niño Poema para una noche de verano Duérmete, niña mía, que ya es la hora Y mamá se entristece cuando tú lloras Con la luna de agosto bañada en plata El coro de los grillos te cantan nanas Duérmete, niña mía, que si no te duermes Los bracitos del sueño hoy no te mecen Trae la noche caricias, juegos y besos Y te cantan canciones la voz del viento Duérmete, niña mía, que se va al sueño Y se lleva a la luna y a los luceros El miedo se enfada Detrás de la ventana, el miedo estaba Y la niña en su cuna, de él se burlaba Y riendo la niña, dijo entre burlas Vete ya, miedo tonto, que no me asustas Y enfadado el miedo, se fue corriendo Porque ya no le temen los niños buenos Esta poesía se llama Hoy te traerá la noche Hoy te traerá la noche colcha de estrellas Y un almohadón de nubes para que duermas Un caballo con las alas vendrá a llevarte Al país de los sueños que hay en el aire Y te traerá la aurora mil pajarillos Para que te despiertes entre sus trinos Esta poesía es la del ratoncito Pérez Que vendrá esta noche Porque ayer comiendo se te cayó un diente Ratoncito Pérez, va a venir a verte Guárdalo en la almohada Cuando tú te acuestes Y si no das guerra El buen ratón Pérez te traerá un regalo Por ser obediente Voy a recitarte la poesía de canción Para dormir al viento Duérmete ya, viento Que la noche viene colgando faroles Y estrellas de nieve Duérmete en el monte Entre la espesura Verde de pinares Y blanco de luna Duérmete ya, viento Que la noche llega poniendo luceros Y una luna llena Duérmete enseguida Que el alba ya viene Y quiere llevarte Si tú no te duermes Os voy a contar La nana del jurelillo Era un jurelillo Que no sé quemar Que nació entre algas Cerca de un coral Al llegar la noche Cuando oscurecía Aunque lo intentaba Él no se dormía Lágrimas saladas Lloraba el jurel Y el viento y las olas Le fueron a ver Con el movimiento Del ir y del venir Aquel jurelillo Se durmió por fin Altyazı M.K. Gracias por ver el video.